De Cristian Ávila Ya estoy harto de que me digas que me quieres Ya estoy harto de que me digas que me extrañas Ya estoy harto de que me digas que me quieres Ya estoy harto de que me digas que me extrañas Cuando vamos por la calle no te gusta abrazarme Cuando estás con tus amigos no me quieres besar Ya ves que estoy confundido, tú me tienes con todo este misterio Estoy perdiendo la cabeza entrando por la demencia Ya estoy harto de que a todo tú siempre digas que no Que ya no estás confundido, tú me tienes con todo este misterio Ya estoy harto de que me digas que me extrañas Me estoy desesperando Ya estoy harto de que me extrañas Ya estoy harto de que me extrañas